Desde el próximo 29 de agosto y hasta el 9 de septiembre en Londres se van a desarrollar los Juegos Paralímpicos. Estaremos muy bien representados. Miles de atletas serán los protagonistas. Un informe de Verónica González. Son muy importantes nuestros Olímpicos, pero nuestros Paralímpicos, la verdad que para nosotros son un orgullo porque revelan una condición humana muy importante. La voluntad, el coraje, las ganas de salir adelante pese a todas las dificultades y eso nos llena de orgullo a todos los argentinos, como argentinos, pero fundamentalmente como seres humanos. Entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre se celebrarán en Londres los decimocuartos Juegos Paralímpicos. Se esperan 4.200 atletas de 160 países que competirán en 20 disciplinas deportivas. Los rivales son difíciles, bueno, van los 8 mejores del mundo, así que siempre van a estar los más difíciles, siempre hay mejores. Pero la idea es dejar a la Argentina lo más alto posible. Sé que tenemos una zona muy complicada donde está el campeón, su campeón mundial, y el quinto que es Holanda a nivel mundial. Y bueno, dejar todo, sabemos que es difícil, pero bueno, siempre está la idea de poder soñar y bueno, llegar lo más alto y la idea es entrar entre los 5 mejores del mundo. Ariel Cuasi participa por cuarta vez de los Juegos Paralímpicos y espera volver a situarse entre los 8 mejores del mundo. Más o menos a los 10, 11 años empecé a competir, competía con chicos sin discapacidad. Siempre la verdad que me gustó mucho, me sentía muy cómodo con lo que hacía. Y en el 97, que tenía 13 años más o menos, se dio la oportunidad del primer torneo, la verdad que me fue muy bien. Hace este año 15 años que estoy en la selección y estoy por cumplir 30 en noviembre, o sea que la mitad de mi vida la pasé dentro de la selección de natación. Matías de Andrade obtuvo la medalla de plata en los Parapanamericanos de Guadalajara y fue su pase para Londres. La expectativa para este Juego Olímpico, que es mi primer Juego Olímpico, es intentar entrar en una final y quedar entre los 8 mejores del mundo. Como meta y obviamente superarme a mí mismo, ¿no? En estos últimos años se profesionalizó muchísimo el movimiento Paralímpico, de hecho a nivel esponsoreo, inversión y espectadores es muy similar a lo que es un Juego Olímpico. Yo sé que es muy difícil, los torneos estos van los mejores del mundo, así que si yo estoy entre ellos, también soy uno de ellos, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Creo que venimos de una medalla de plata, una medalla de bronce, en los dos Juegos Anteriores y bueno, buscamos ganar de logro, ¿no? Hay los partidos que jugarlos, los partidos son todos duros porque todos quieren lo mismo, todos quieren ganar, pero creo que tenemos todo para traerla este año y espero que la suerte un poco también esté de nuestro lado. Este cuerpo técnico tuvo la capacidad de mechar los históricos, digamos, los jugadores viejos con los talentos nuevos y bueno, me parece que va a salir una cosa muy interesante. La delegación argentina, encabezada por el abanderado Guillermo Marro, está integrada por 58 deportistas. Desde hace un tiempo, el número de participantes viene incrementándose por el impulso que se le da al deporte adaptado. Hoy en día, gracias a Dios, a la ayuda que nos está dando el Estado, estamos mucho mejor que en otras épocas, así que bueno, eso también ayuda mucho a que poder trabajar menos en otras cosas para poder dedicarnos a esto, así que eso es muy positivo. Que siempre se puede llegar, más allá de los problemas, dificultades que uno tenga, uno siempre tiene que intentar y no darse por vencido ante la mínima o ya sea la mucha dificultad, pero siempre hay que intentar. Es un grupo muy sano, donde todos tiramos del carro para el mismo lado, donde compartimos un límite que ya sabemos cuál es y no renegamos de ese y vemos lo bueno que tenemos y lo ponemos en la cancha para ganar.